De local y otra vez aparecen tal vez los cuestionamientos. Bueno, vamos a ver lo que pasó en un ratito con Independiente y con un Pirata Cordobés que vuelve a estar sólido, fuerte. Un equipo bravísimo el de Sieliski. Ya vamos a compartir todo lo que pasó. Omar Porcel y Gabriel Pereira. Muy buena dupla para el Vélez Sarmiento que se jugó hace un ratito nada más en el Amalfital. Miren. Feliz día a las fortineras, decía el conjunto de Vélez. También feliz día de parte nuestra, todas las mujeres. Nos metemos en la intimidad a ver qué dice Poroto. Poroto, por favor, te lo pido. Se nos mata de risa Miguel mientras a vos te parece, por favor. Y atención porque cartel de basta de violencia con los jugadores de Vélez, pero justamente horas antes del partido se sabía de un cruce entre las dos facciones de Vélez y tiros de por medio. La Popular, sí, con un pequeño hueco en el medio porque la barra no estuvo presente, tampoco Banderas. Clima tenso en la previa y en la cancha Vélez a meter presión, a recuperar Pavone, a lucharla. Zurdazo a las manos, no encontraba claridad en el inicio. Siete minutos, la tiene Sebastián Luna. Mete la pelota al área. El que cabecea es Amor en contra. La pelota da en el travesaño de Largo Sosa. Y a cobrar. Sí, señores, Sarmiento. En Liniers pegaba primero. En este segundo quise evitar el córner, pero bueno, lamentablemente pegó en el palo y le quedó en los pies del delantero. Y bueno, nada, tuvo la fortuna de que cuando rebotó no la dio nunca por perdida. Y bueno, la mandó guardar. Héctor Cuevas es el goleador del campeonato para Sarmiento. Cuatro goles, uno por partido. Aprovechando el rebote y demostrando que está de racha. Hoy fuiste muy así como atento a la jugada porque el cabezazo le dio un defensor de ellos, Amor. Mirá, Amor, travesaño y cueva. Es un golpe medio sexual. Sí, en la cueva salió el amor. Un travesaño en el medio. No, eso no, es feo, es feo, es feo. No, no, pero... Pero no aclaremos más, muchachos, porque oscurece. Y atención porque el Ipi también está de racha. Sí, con su camisa. Pero esta camisa, me parece, que después de River ha sido efectiva. Muy efectiva porque va invicta. Y titular. Titular la camisa del ET a la cancha para seguir viendo a Vélez que buscaba el empate y Coraglio de cabeza se agarraba la capocha. 14 minutos, Cubero ordena, hace el tiro libre, lo mete en el ario y ahí está, sí, señores, Mariano Pavone. Y el 1 a 1, el partido estaba empatado. El 10. Y sí, sí, metió una pelota ahí, nosotros dormimos un poquito y en esta categoría sacás del medio. Buena avivada del poroto que se hacía el Gil, metiendo algunos gestos, miraba para otro lado y de repente, tic, gran pase para Pavone que marcó su primer gol con Vélez. Contento por el gol, fue un pase muy bueno de Fabián y creo, como decís, me tomé mi tiempo para definir. Fue un buen desmarque que hizo Mariano. Él estuvo dicho que me hizo el desmarque, yo solo se lo tuve que poner ahí adelante. A vos estuviste vivo, porque si igual se lo daba rápido. Sí, bueno, rápido, sí, estuve rápido ahí, atento, pero bueno, él también me marcó el pase, ¿no? Así marcaba el pase Pavone con la manito, mientras Casierra se acomodaba a las medias, sorprendía el 8 y el 1 a 1. Seguía insistiendo Sarmiento con los centros de Luna, para Cuevas que no podía, y después se retiraría lesionado, ingresaba Figueroa en su lugar, pumba, tremenda patada de Núñez sobre Jerez, solamente amarilla, y en esta Figueroa llega, y el travesaño que le dice que no se escuchaba el ruido hasta acá, 47 cerraba la primera parte, y amor, no encontraba el arco, y así era final en tablas, en la primera parte arranque del complemento, lindo lujo de Jarbas en Núñez, contra el poroto, tenés cuidado, y otro más, y se la pisa y pumba, y sí, se veía venir, y Vélez que iba en búsqueda del triunfo, pero se repetía, en pelotazos, en centros al área, buscando a los grandotes, a Caraglio, a Pavone, pero no resultaba, y para colmo, no generaba nada de juego asociado, hasta que finalmente, uno, dos, toque, la pelota para Zad, la ve para Caraglio, y no, termina mal. Cuando te entra la necesidad de ganar, empezás a desordenar, ya, empezás a tirar centro de compromiso, empezás a jugar, pelota, perdés pelota fácil, y te cuesta la recuperación, y le dejas mucho espacio al rival, eso sí, es lo que para corregir, porque, otro tipo de rival, no te perdona, ¿no? Sarmiento tendría las contras, como decía Miguel, 29 minutos, Gervasio Núñez, uno en el camino, autopase perfecto, se va, sale, y solo para definir, pero, oh, llega el poroto cubero, con un tremendo cierre, y un poquito se demoraba Gervasio, y así, gran salvada del capitán. Te abriste como Machirano, ¿no? Es verdad que nada más que hacer, te ver, estás cuesta de guardia. Estoy bien, estoy bien, sí, no sé cómo llega esa pelota todavía, pero bueno, sirvió para tapar una buena, una buena jugada que habían hecho ellos, y... Sabés que era el gol, el triunfo de ellos, Sí, 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 sin duda, sí. El cubero, cubero atronador, Jean Clásico en el Amalfitani, y Vélez que iba a 10 del final, Cáceres tira la pared, va la devolución al medio, y Pavone se pasaba, Vélez no encontraba juego, y no le salía una, Pavone la aguanta, Pavone busca, buen partido del 8, pero tampoco podía, 40 minutos, faltaban 5, y Vélez iba al ritmo de la gente, muy nervioso, apurado, se caía de sábato, chocaba Pavone, le rebota Caraglio, paso a Mosa de afuera, no, lejos arriba del travesaño, no le salía ni una al Fortín, que en la última lo busca Caraglio, por arriba, chilena muy flojita, final 1 a 1 en Liniers, empate con sabor amargo para Vélez, y dulce para Sarmiento. Esta cara es como que ganaste 3 a 1, ¿no? No, pero esta cara es de... Felicidad. Aparte de felicidad y cansancio, no sabía que calor que hacía adentro. El segundo tiempo fue, de esos partidos donde en algún momento el rival te puede meter un contragolpe, de hecho, gran parte del punto lo tiene Cubero. ¿Puede suponer que empataron por Cubero? Nah, por el equipo, por el equipo, yo tuve participación en una jugada para defender, pero el equipo es un gran esfuerzo. A mantener el equipo y a mantener intacta esta camisa. Sí, intacta. Titular contra Newells. ¿Pero se lava esta o la...? No, sí, porque si no juega a baranda que no quiero. Empataron porque hubo amor... En la cueva. En la cueva. Así arrancó. La carita de cueva cuando dijo el travesaje. No, no me metas en lío. Bueno, Sarmiento sumó en cancha de Independiente, sumó en cancha de Vélez, de visitante. Se muestra como un equipo complicado, de lo que a él le costó porque perdió con River y no pudo ganarle al 2. Diego Flynn, vamos a ver uno de los grandes partidos de la fecha. Vamos a ver Gracias.